El ex presidente municipal de Solidaridad y actual secretario de Infraestructura y Transporte del Estado, Gabriel Méndico Tilloria, consideró que se viven épocas y momentos diferentes en el municipio y en el país, pero que las amenazas de atentados deben acabar con castigos ejemplares. Y la forma de acabarlos son castigos ejemplares para la gente que comete este tipo de ilícitos, de amenazas o que se atrevan a atentar contra alguna persona. Son actos muy cobardes que merecen ser castigados enérgicamente. Y en información más amable y con visión futurista, hacia las juventudes playenses, Gabriel Méndico Tilloria anunció que fueron liberados los recursos para la construcción de lo que será el campus de la Universidad de Quintana Roo, Ucro, en Playa del Carmen, y que será construido en dos fases al finalizar este mes de octubre. Se autorizaron los primeros recursos para construir el campus de la Universidad de Quintana Roo, de la Ucro. La semana pasada tuve la primera reunión con CEPLADER por el tema de los recursos, los concursos, y se debe iniciar la construcción a más tardar a fines de octubre o principios de noviembre. Son dos etapas. La Ucro entra en operaciones el próximo agosto del 2009. Ya tengo tenido cuatro o cinco carreras en el aspecto económico, no lo sé. Estamos hablando de una inversión superior a los 240 millones de pesos. Va a ser un campus bellísimo, un campus, la verdad, muy, muy necesario para esta parte del Estado, para todos nuestros jóvenes que tienen que emigrar cuando no encuentran ofertas de carreras que requieren ellos. El campus de la Ucro Solidaridad estará situado a un costado de la unidad deportiva al poniente de Playa del Carmen, y a donde se está creando lo que será futuro ciudad universitaria.